Bueno, 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 esta camiseta que sigue, esto sí que es una obra de arte para los blancos, para los hinchas del Real Madrid, esto es una cosa maravillosa. Y bueno, esta no se queda atrás, también está del Manchester United con el patrocinador Sharp y esta está brutal porque, bueno, de la temporada 2006-2007 con la que jugaron la final de la Champions League contra el Liverpool, que esta vez se desquitaron de esa final. O sea, es demasiado especial esa camiseta, la cojo y me... de verdad que sí, es una cosa muy linda. Y el autógrafo de Franco Armani, que tiene un valor realmente maravilloso. Bueno, mi gente, entonces acá estoy con mi papá, se los presento. Yo heredé todo mi amor por el fútbol, por los estadios y también por las camisetas deportivas gracias a él. Hola papi, ¿cómo estás? Te presento a toda la comunidad del canal. Hola hijo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todos los seguidores de Rich Stadium, seguidores de mi hijo. Y bueno, apoyando la causa futbolera, siempre. Es verdad, él heredó por mí la pasión por el fútbol, la pasión por el Atlético Nacional, la pasión por esto tan hermoso que... y ojalá nunca nos parte, que es el fútbol de edad. Eso papi, muchísimas gracias. Bueno, entonces, después de esta bonita presentación, les quiero mostrar la colección de camisetas de mi papá. Vamos a comenzar por las camisetas internacionales, que tiene una colección muy interesante. Y bueno, vamos a ir comentándolas brevemente, cada una de ellas. Aquí tenemos una camiseta del Barcelona. La verdad, este video no está preparado, así que... pues no les voy a decir las fechas exactas, más o menos de lo que me acuerde. Esta camiseta que me acuerde yo, con el número 8 de Andresini, esta que es una hermosura, de uno de los equipos más fuertes que tuvo el Barcelona. Si no estoy mal, esta tuvo que haber sido más o menos del 2011, 2012, algo así. Y está muy bonita. Felicitaciones, papis. Estás brutal con el 8. Bueno, lo que quiero decir y aportar es que es una pequeña parte de las camisetas que tengo del fútbol a nivel internacional o del fútbol mundial, porque queda muy tedioso, podemos mostrarlas todas. Pero igual, él va a hacer un video muy importante, un video muy bonito, que va a estar dividido en algunas partes, donde van a ver esto que estamos viendo en estos momentos, otra parte de lo exclusivo atlético nacional y algo más adelante que es en un bar futbolero que también tenemos acá en la ciudad de Medellín. Súper. Genial. Aquí tenemos esta belleza. Esta fue la primera temporada que tuvo uno de los jugadores más importantes que ha tenido la selección colombiana, el fútbol colombiano en general, cuando se unió al Real Madrid en el año 2014, después del Mundial. James Rodríguez, esto es una reliquia. Felicitaciones, esto está increíble. Saben que esto es tu herencia. Bueno, 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 esta camiseta que sigue, esto sí que es una obra de arte. Para los blancos, para los hinchas del Real Madrid, esto es una cosa maravillosa. Una camiseta que obviamente es de principios de los 2000, Siemens Móvil, de los Galácticos del Fútbol, y acá le damos la vuelta. ¡Buah! ¿Cómo llegó esta camiseta a tus manos? Esta camiseta fue un obsequio de tu primo, de Steve, que vive en Londres y es fan número uno del Real Madrid. Y en una de mis idias a Londres a visitarlo, fue uno de los regalos que me dio. ¡Buah! Y fue un gran regalo. Si quieren conocer a Steve, les recomiendo este videíto que les va a estar apareciendo acá arriba, cuando fuimos con él a un partido de segunda división inglesa. Bueno, continuemos. ¡Uuuh! Esta que sigue, está increíble, espectacular. ¡Uuuh! Con los colores originales, umbro, original. Esta sí no está marcada por detrás, pero un clásico total, Manchester United, espectacular. Esta camiseta es muy linda, esta camiseta fue adquirida directamente en la tienda del Manchester United, una de las visitas que tuvimos hace muchísimo tiempo, más o menos en el año 2008. Obviamente es mucho más vieja que el 2008, pero igual es original. Está muy, muy linda, la verdad. Y bueno, esta no se queda atrás. También está del Manchester United, con el patrocinador Sharp. Y esta está brutal, porque, bueno, sí se nota un poco desgastada, pero justamente eso es lo que le da su valor, en mi opinión. Y, ¡uh! Está muy linda, está como llegó. Esta camiseta la adquirí con un coleccionista del fútbol mundial. Hice un cambio de esta camiseta del Manchester con una camiseta de Atlético Nacional que él quería tener. ¡Súper! Esto sí que es una reliquia impresionante. Esta es una de las camisetas que más me ha gustado siempre de la colección. No soy fan realmente del Newcastle, pero los colores son muy bonitos, la verdad. Y esto es impresionante, espectacular. Obviamente es versión hincha, totalmente original, preciosa. ¿Cómo la conseguiste? Esta camiseta llegó a mis manos también por Steve, el sobrino mío, primo de mi hijo. Sí es fan del Newcastle en Inglaterra y tuve un obsequio de él. Genial. Bueno, bueno, acá está. En mi opinión, yo soy hincha del Arsenal, pero tengo que decir que ya con los datos históricos en mano de las recientes décadas, el equipo más grande de la capital, mi papá apoya a Arsenal por mí, a Chelsea, también le ha gustado. Y esta es muy linda, la verdad, esta camiseta es preciosa. Me gustaban mucho los diseños día a día de Chelsea. Esta es más o menos de finales de la década del 2010, ¿cierto? Sí, más o menos. Preciosa. Más o menos. Esta fue adquirida en la tienda del Chelsea, allá en Stamford Bridge. Súper. Esa era la camiseta en esa época, entonces es tipo más o menos 2008, 2009. Esta me encanta, esta que sigue es genial. Ya ustedes saben que soy hincha del Arsenal y esta es una hermosura. Esta camiseta es de mis favoritas, de las que ha tenido Arsenal, pues con Nike, de visitante. Me gustaba mucho esta combinación y viene con sorpresa. Un jugadorazo, la verdad, en sus buenos tiempos, era uno de mis jugadores favoritos, Tío Wolcott. Esta también la conseguiste en ese viaje, ¿verdad? Sí, esta la conseguimos allá, directamente en la tienda del Arsenal, en el Estadio Emirates. Y también hecha a marcar allá mismo por ellos. Súper, súper. Bueno, esta que sigue es un clásico y es un equipo, pues diría yo que esta sí es un poco más escasa porque no es un equipo tan popular, aunque sí es conocido, del Birmingham City. También, más o menos de esa época, 2008, 2009, una hermosura. Obviamente, versión hincha, original, fabricada por Umbro, pero súper, súper estética. Me gustan mucho los detalles que tiene, la distribución, es muy limpia, preciosa. Creo que pensaste lo mismo cuando la compraste. Claro que sí. He hecho esa, traje varias y hice varios regalos a algunos hinches del fútbol acá en Medellín. Es una camiseta exclusiva, la verdad. Y bueno, vamos con la última de la Premier League, o de los equipos, porque Birmingham no es de la Premier League ahora, pero de equipos ingleses. ¿Cómo nos iba a faltar la del Manchester City? Cuando era Nike, esa camiseta, ¿cuántos años tendrá? Por ahí, unos siete, ocho, más o menos. Sí, sí. Cuando, creo que con esta, obviamente estaba el Kun Agüero, Mario Balotelli. Esta camiseta, yo no soy fan del City, pero esta camiseta es una hermosura. Totalmente original, fabricada por Nike, súper limpia, con el patrocinio de Etihad. Me imagino que esa es la razón por la cual es hermosa. Esta camiseta es un regalo también, un regalo de mi hermanita, la que vive en Londres, ella me la envió desde allá. Es una camiseta que aprecio mucho y la verdad, de las camisetas más lindas que le he visto al City. Es de visitante, pero es hermosa. Es una cosa brutal. Negro con dorado siempre es una combinación ganadora. Bueno, acá continuamos con la colección de mi papá. Ahora ya nos salimos del fútbol inglés y vamos a ir por unas cuantas que son, digamos, random, aleatorias de diferentes países o diferentes ligas. Y bueno, continuemos. Esto significa mucho para nosotros como hinchas de Atlético Nacional. Esta camiseta del Chapecoense es un equipo que queremos mucho en Colombia, después de lo que sucedió desafortunadamente. Pero nos llevamos en el corazón y papi, creo que hay poco que explicar respecto a esta camiseta. Poco o mucho. Igual por ahí van a haber tropezitas en el canal de mi hijo, que yo sé que les va a gustar mucho. Y se va a contar algo muy lindo de lo que es este equipo para el hincha Atlético Nacional y para el fútbol colombiano. Y la unión que se creó entre Brasil y Colombia en base a este equipo que llevamos en el corazón también. Total, que viva el Chapecoense. Bueno, esta camiseta a mí siempre me han parecido muy únicas porque, wow, los Pumas de la UNAM, el único equipo que lleva el escudo ocupando como el 70% del frente de la camiseta, eso es muy único. Y acá lleva en un, pues digamos que en un estampado especial o no sé, es algo que no se capa ni siquiera describir. El escudo de la universidad, doble cuello, fabricada por Nike, hermosísima. En uno de mis viajes a México, mi papá me dijo, traeme una camiseta de un equipo de allá. Y bueno, esta fue la que más me gustó con respeto a todos los otros hinchas de otros equipos mexicanos. Esta camiseta es hermosa. Y bueno, papi, espero que te haya gustado en su momento. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Es una camiseta estéticamente preciosa. Y después, al tiempo, tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México, ir al Estadio de los Pumas y la alimentaria de este equipo es preciosa. Esta camiseta me parece que es única. Genial. Súper. Bueno, sigue la camiseta. La verdad, desconozco de qué año, pero de los leones indomables. Acá tenemos la camiseta de la selección camerunesa. Con este león, acá está cara de este león rugiendo. El escudo, la marca deportiva. Y acá tienen también el león. Esto es una cosa hermosísima. Obviamente original, fabricada por Puma. Una belleza. Mi papá es fan de los equipos verdes. A mí también me gustan, pero no al nivel que le gustan a mi papá. Todos los equipos verdes que ustedes se imaginen, él los apoya. Y Camero no es una excepción, ¿verdad? Total, sí. Tengo ese amor por los colores verde y blanco de mi Atlético Nacional. Sobre todo por el verde. Y sí tengo eso, de que todos los equipos que son verde y blanco o verdes en el mundo. Por lo general, los sigo y me gusta mucho el tema de las camisetas. Genial. Bueno, acá hay un clásico espectacular. Este equipo normalmente no falla. Cuando falla, falla mal. Pero normalmente tiene de las mejores camisetas del mundo. Normalmente en cada temporada. Está el Ajax. Esta camiseta tiene que ser, yo digo, que de los 90 o máximo, principios de los 2000. Con este patrocinador que la verdad nunca había visto, pero llevan siendo a días por muchísimo tiempo. La tela, yo sé que eso no se los puedo transmitir, pero es espectacular. De verdad que es por ahí tipo finales de los 90. Un poco que decir. El Ajax siempre sorprendiendo con esos diseños. Sí, tengo la posibilidad de tener muchas camisetas del Ajax. Esta vez quise sacar esta que le gustó mucho a mi hijo. Porque si es la más antigua que tengo del Ajax. Son dos colores que combinan perfectamente. Y aunque no soy muy bueno para los datos exactos. Más o menos si 99, 2000, más o menos puede ser esta camiseta. Súper. Bueno, continuamos acá con la camiseta del Millonario. Esta camiseta del River. Obviamente Adidas lo siguen siendo. Patrocinador BBVA. Esta es por ahí de mediados de la década pasada. Tipo 2003, 2014 o 2015. Puede que hasta con esta hayan ganado la tercera Copa Libertadores. Que le ganaron a los Tigres de Monterrey. Y esta está muy bonita, la verdad. Las camisetas de River son muy bonitas. En general lo han sido siempre. Esta está muy bonita. Sí, a mí las camisetas de River. Que ahí siempre me han gustado. Tenía la posibilidad de tener varias. De hecho en el búrbol argentino sigo a River. Y esta camiseta me pareció espectacular. Y por eso la adquirí. Bueno, y obviamente su clásico rival. Que tampoco se queda atrás. Tiene una combinación de colores muy bonita. Y esta en particular. Es una camiseta muy bonita. Boca a veces juega con un azul un poco más claro. Y a veces con un azul más fuerte como este. Y personalmente yo prefiero este azul que el más claro. Este se ve muchísimo más elegante. Y esta camiseta es una obra de arte. BBVA francés. Súper bonita. Huawei en las mangas. De las, yo diría que posiblemente de las últimas de Nike. Ya Boca lleva haciendo algunos años a días. Pero esta es hermosa. Sí, esta camiseta también fue un regalo. De un amigo argentino que cuando viene a la ciudad. Va mucho al bar que tenemos de fútbol. Y fue un regalo de él. Él quiere, porque yo en mi bar no tengo camiseta del Boca Junior. Y él quiere que alguna vez esté exhibida. Bueno, algún día va a estar allá si Dios quiere. Bueno, perfecto. Aquí tenemos, esto es una obra de arte. La verdad. A nivel estético no es la más linda. Pero tiene algo muy especial. Esta camiseta es del Napoli. Con uno de los jugadores más importantes que Colombia le ha dado a la liga italiana. Camilo Zúñiga. Y esta camiseta es hermosa. ¿Cómo llegó a tus manos? Esta camiseta también fue un cambio que hice con un coleccionista italiano. También quería tener una camiseta de la selección Colombia. Una camiseta de Atlético Nacional. Una camiseta lindamente de Medellín. Y cambié esta. Y una del Valencia cuando Pavón estuvo en el Valencia. Super. Con la Pavón. Zúñiga es una de las insignias del fútbol colombiano. Sobre todo del Atlético Nacional. Es una belleza. Bueno, esta, esta, esta. Es que no sé qué decir. Wow. Puma. Parma. Parmalat. Impresionante. La tela. Una locura. Tipo de los noventas. Noventa y cuatro, noventa y cinco más o menos. Esta camiseta la vistió Faustino Esprilla. Wow. Hay poco más que decir. O sea, no literalmente Faustino Esprilla vistió esta. El uniforme. Pero este uniforme, pues, cuando él jugó en el Parma, la tuvo. Hermosísima. Hermosísima. Genial. Bueno, que hay que hacer un redoble de tambores porque esta que sigue, si bien no está en una condición ideal, sigue siendo una obra de arte. Impresionante. Sí que lo es. La camiseta del AC Milan de la temporada 2006-2007 con la que jugaron la final de la Champions League contra el Liverpool, que esta vez se desquitaron de esa final icónica de Estambul. Esta la ganaron. Y, bueno, por detrás, cuéntanos la historia de esta camiseta, es que es increíble. La verdad fue algo tediosito conseguirla porque cuando vi que había un coleccionista bogotano que la tenía, y yo en ese momento tenía en el poder una camiseta de millonarios que él siempre quiso tener. Pero cuando yo vi esa camiseta y estaba en los tiempos de inaugurar el bar, él me la mostró. Bueno, yo solo le ofrecí dinero por ella, y él me dijo, dinero y la camiseta de millonarios que tenés. Y negociamos. La verdad salió más bien, un poco costosita. Un poco costosita. Pero la verdad la camiseta lo vale, porque es muy histórica, porque realmente es original y porque tiene aquí grabado, tejido, el Madej. El día que se jugó la final contra el Liverpool, que es una de las finales más históricas de la Champions League. La verdad que valió la pena la inversión. Esa camiseta es increíble, la verdad. Felicitaciones. Gracias, hijo. Bueno, ahora yo diría que a nivel, no sé si a nivel sentimental, pero al menos en lo que visualmente a mi papá, o en lo que visualmente se trata a mi papá, yo creo que después de nuestro equipo Atlético Nacional, su equipo favorito a nivel de estética es el Celtic Football Club de Glasgow, en Escocia. Mi papá tiene una colección, pues no digamos que es enorme, pero es muy bonita, la verdad. Aquí los vamos a conocer, vamos a pasar rápidamente con ellas para que el video tampoco se haga infinito, pero están muy hermosas, va a valer la pena. Esta camiseta es una hermosura, esta camiseta es una conmemoración de los 125 años del Celtic, visitante, acá está pues realmente, como pueden ver, el homenaje de los 125 años 2012-2013, y nada, esta camiseta pues está marcada con el nombre de Samaras, que era un griego bastante importante en la época para el Celtic, una belleza. La verdad, después del Atlético Nacional, en tema de uniformes, las camisetas que me han gustado siempre coleccionan las zonas del Celtic. Tengo varias, buzos, chaquetas, de hecho la experiencia que tuvimos en el estadio fue maravillosa. Aquí les va a aparecer una foto, o un par de fotos de nosotros en el Celtic Park, cuando lo visitamos hace como 11 años. Bueno, acá tenemos esta otra, esta es un modelo más reciente, la verdad no es el año, pero sí, me gusta mucho, muy bonita, muy simple, como siempre es el Celtic, nunca hace cosas extravagantes y por eso creo que son tan bonitas siempre sus camisetas. Preciosa, la camiseta es preciosa, la manera de las rayas, como las combinan, siempre el blanco y el verde, impaltable, parece una cosa de locos, de verdad. Sí, de las camisetas que tiene mi papá del Celtic, esta es mi favorita, porque tiene como una conmemoración a la Cruz Celta, porque en realidad el Celtic fue un equipo que fue creado por inmigrantes irlandeses en Escocia, y la Cruz Celta en esta camiseta está en el escudo y es espectacular. Esta sí no es de fabricación de Nike, esta es fabricación de New Balance, esta camiseta es tipo 2016, 2017 más o menos, pero una hermosura, obviamente original y muy especial por el escudo principalmente. Y un regalo tuyo. Sí, la verdad sí, no me acordaba, me sonaba, pero genial, esa es muy bonita la verdad. Un regalo de mi hijo y la verdad el tema del escudo es de verdad impresionante. Es una camiseta muy bonita y un muy buen regalo. Bueno, ya aquí pasamos brevemente, porque no son muchas, son como dos más o menos, de la Bundesliga. Esta camiseta sí recuerdo que fue un regalo mío, pero como la compré en Europa, sí se me fue la mano con el tamaño y es una talla muy grande, pero es del Borussia Mönchengladbach. Y bueno, sí, pues versión hincha, pero nos gusta mucho y pues obviamente por ser verde y blanca pensé en regalársela a mi papá. No mucho más que decir, pero está linda. Súper regalo y siempre era para parte de mi colección. Súper. Esta camiseta, puede que me equivoque, a lo mejor sí, pero ¿será esta la camiseta con la que ellos ganaron la Champions al París? La última que ganaron o tal vez es... No tengo ese detalle. Eso lo voy a investigar, pero me suena, la verdad no lo sé, pero esta camiseta tiene una historia, ¿cierto? Sí, esta camiseta, les he hablado durante el video que tenemos que es un bar futboleo acá en la ciudad de Medellín y el jefe de un gran amigo es alemán, una gran empresa aquí en Antioquia, acá en Medellín. Y también fui al bar y vio lo mismo, no tenés camiseta del Bayern de Muniz acá y tenés del Dortmund, que es esta vergüenza. Y yo le dije, esa camiseta del Dortmund fue un regalo, por eso está ahí. Si usted quiere la camiseta del Bayern, tráigala y yo se la pongo ahí. Me regaló no solo esta, me regaló otra camiseta del Bayern muy bonita, blanca, que la verdad nunca la había visto. Y una camiseta de la selección alemana, perfecta. Esa camiseta en algún momento va a estar en el museo que tenemos en el bar. Súper. Bueno, acá tenemos esa camiseta blanca que mi papá justamente acaba de mencionar, como él dijo, es muy bonita, es muy única. Y bueno, acá está. Hermosísima, me gusta mucho los vivos que son como un naranja fosforescente. El patrocinador es raro porque en realidad siempre ha sido T-Mobile en la última década al menos. Y esta tiene el número 8 de Martínez, una hermosura. La historia, la misma. Sí, y muy bonita, la verdad. Yo no he visto esa camiseta. O sea, no la conocía, no la tenía pues como en mi perspectiva. Y me pareció muy linda y el estado, perfecto. 10 de 10. Está muy buen estado, es cierto. Y bueno, ahí ya salimos de Alemania. Ahora, bueno, nosotros fuimos juntos a la final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma, la última en la ciudad de Budapest. Y obviamente como futboleros aprovechamos para darnos un pequeño paseo por la ciudad y visitar el estadio del Fenerbarosti, o como se pronuncia, perdón, que de húngaro yo más bien no sé nada. Y bueno, por esta camiseta, para un amante de los equipos verdes y blancos, esto es una cosa espectacular, la verdad, del Fenerbarosti. Con el patrocinador T-Mobile en verde, con los vivos dorados y el like en rojo, se ve muy bonita. Sí, esta fue una gran adquisición que tuvimos en esa gran posibilidad de estar en esa ciudad tan linda, en esa gran final. Obviamente un equipo verde y blanco de una ciudad tan importante no puede faltar en mi colección. Súper. Y bueno, ya para cerrar nuestro viaje por las camisetas internacionales, hay que obviamente pasar por el país que es mi segundo hogar, que yo quiero tanto que la República Checa y pues obviamente mi papá también lo quiere mucho y ha estado allá en tres oportunidades y la verdad le gusta mucho, ¿verdad? Sí, para mí Praga es perfecta, República Checa es un país maravilloso y me siento muy orgulloso de que mi hijo haya escobido ese país para que sea su segunda casa. Súper. Entonces acabamos. Esta camiseta es una camiseta de entrenamiento, pero la verdad es muy bonita, pues porque refleja como algo como de salvaje, la verdad me gusta mucho. Camiseta de entreno fabricada por Puma, Slavia Praga, ese es el equipo que la verdad me gusta más en el país, aunque en realidad apoyo el fútbol checo en general y esta está muy bonita la verdad. Sí, es una camiseta muy linda, camiseta que me gustó mucho y que también quería que hiciera parte de mi colección. Bueno, ya no voy a volver a decir nada sobre los equipos verdes y blancos, pero en Praga tenemos uno que se llama el Bohemians. Tengo también un video que lo pueden ver acá visitando su estadio y esta camiseta es muy, muy hermosa. Esta camiseta, si no estoy mal, es de la temporada tipo 2021, 2022 o algo así, la verdad. No estoy seguro, pero fabricada por Adidas, estéticamente espectacular, me parece una obra de arte. ¿Qué te parece? Yo amo esas camisetas, amo esos colores y realmente las camisetas de colección yo me las pongo una, dos, tres veces máximo. Esta camiseta hace parte de mi vestuario aún, aún la uso mucho para ir a ver Atlético Nacional, es perfecta. Ya en este momento, papi, Bohemians está con Puma, voy a tratar de conseguirte una para la próxima vez que vayas o yo venga a traértela, que está muy bonita también. La espero porque para mí los mejores diseños en camisetas son los de Puma. Bueno, acá está, no es mi equipo, pero por supuesto que es el equipo más grande del país y bueno, creo que este fue un regalo que le di a mi papá por el día del padre cuando me estuvo visitando y no voy a mentirlo, para mí las camisetas más lindas del fútbol checo son las del Esparta. Este color es demasiado espectacular. ¿Qué piensas, Papi? Sí, muy linda. Me gustó mucho cuando me dices que me la ibas a regalar de una, el sí fue rotundo. Es espectacular el diseño, la sobriedad de la camiseta, solamente el escudo, la marca y el patrocinio. Es muy linda y el color verde es maravilloso. Es muy bonito, la verdad. Y ya para cerrar las camisetas internacionales, por supuesto, acá está la camiseta de Los Leones, marcada con el número 10, la selección de República Checa. Patrick Cheek, ¿qué piensas? Es otra camiseta perfecta, otra camiseta que entró por los ojos cuando la vi. Y de una le dije a mi hijo que me acompañara para comprarla, para adquirirla. Y aquí está. Espero pues que le haya gustado esta parte de las camisetas. Algún día con más tiempo y más espacio le estaremos mostrando otras. Es una pequeña parte y espero pues que lo disfruten de verdad y que los que se apasionen por las camisetas, eso les haya gustado de verdad. Sí, 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 súper. Bueno, ¿usted puede hacer un canal conmigo? Pues ni siquiera habíamos hecho esto en la vida y ahí me lo... Pues hubo buena química. Bueno, entonces, brevemente, algunas que hay acá y ya después vamos a pasar a otra parte para continuar. Acá vamos a ver una pequeña colección de las camisetas del Atlético Nacional. Ya esto sí es un poco más de nicho. Si les interesa y todavía están en esta parte del video, pues quédense porque para nosotros tiene un valor muy importante, es nuestro equipo. Y bueno, comencemos. Esa camiseta me acuerdó muchísimo. Esa camiseta me parece muy bonita por delante, no tanto por detrás. Modelo 2012, Adidas. Con esta jugamos una Copa Libertadores que empezamos meteóricamente y terminamos con el rabo entre las piedras. Sí, fue muy mala la despedida de esa Copa Libertadores. Pero es linda, la verdad me gusta. 2012, es linda. Una camiseta linda y es una de las últimas camisetas que Adidas le fabricó a Atlético Nacional. Y podría decir que una de las dos únicas lindas porque las otras dejaron un poco que desear. Bueno, esta huele a historia. Cuéntanos sobre esta. En estas camisetas, aunque como les dije al principio del video no soy muy detallista en el tema de datos puntuales, pero esta camiseta es del año 95, 96 más o menos. También fue cuando Atlético Nacional empezó con Adidas como patrocinador. Antes el patrocinador era Torino, una marca colombiana. Muy bonita y muy buena diseñadora para Atlético Nacional. Pero esta camiseta es una reliquia. Aquí aparece con seis estrellas. O sea que es del año 95. Año 95. Es una camiseta muy bonita y muy histórica. Patrocinador por acá, Sam, que era una empresa de aviación antioqueña que ya desapareció. Y por delante Cerveza Piscin, que es una de las cervezas tradicionales acá en Antioquia. Más de lo mismo, más historia. Esta está muy linda también. Adidas. Sí, esta camiseta también es más o menos del... ¿96 tipo? 96, 95, 96. Esta camiseta también fue un cambio de patrocinador en Adidas también. Cuando volvió en las rayas Atlético Nacional, que estuvo un tiempo sin las rayas. Y un patrocinador nuevo, que era una cerveza que entró al mercado colombiano a competirle a las grandes marcas colombianas. Y entró con mucha fuerza, pero con el tiempo desapareció. Pero igual dejó el patrocinador en esta gran camiseta Atlético Nacional. El número 9, que en ese tiempo lo usaba nada más y nada menos que Víctor Hugo Aristizábal. El 9 más grande que ha tenido Nacional. El más grande. En toda su historia. Esta camiseta es más reciente. Con esta camiseta jugamos una final, ganamos un título. Si no estoy mal, fue en el 2015 al Junior. Y fue un color un poco extravagante. Recibió críticas y amor por partes iguales. Pero a mí la verdad me encantó porque es muy sobria. Son colores muy bonitos, muy atípicos. Y sí, con esta nos ganamos. ¿Cuál fue esa? Tenemos ahora 17. Esa fue la 15. Si no estoy mal. Fue la 15. Y con esta le ganamos la final al Junior en Barranquilla de la Copa. Fue con esta, sí. No, no, no. Con esta fue 2015. Con esta le ganamos la Liga. La Liga, la Liga. La Liga del 2015. Que en partido de edad ya nos ganaron. Acá en Medellín ganamos. Nosotros, creo que fue un gol de Marlon Moreno muy temprano. Y ganamos por los penaltis. Y wow, la que sigue. Esto sí que es historia pura. Y bueno, como mi papá mencionó, hubo un tiempo que Nacional jugaba solo de verde, sin sus rayas. Como lo hace ahora. Año 1992. Fabricación Torino. Y el patrocinador que ha sido muy icónico. Sam. Sam, y aquí una... ¿Cómo se le puede llamar a esto? Una conmemoración a la Copa Libertadores que ganamos en el 89. En el 89. Y que le dieron un valor muy grande a estas camisetas. Estas camisetas en estos momentos tienen un valor económico muy grande. Valor muy alto. Son muy apetecidas por el coleccionista. Sobre todo por el coleccionista Atlético Nacional. Esta camiseta, a pesar de ser del año 92, está en perfecto estado. Y tiene algo muy bacano. Un detalle muy bacano. Que es que no tiene número ni el patrocinador en la parte de espalda. Esta camiseta fue una edición especial para los hinchas. Esta camiseta nunca la usó Atlético Nacional para jugar, sino que fue para los hinchas. Y yo tengo esta que es de los hinchas y también tengo con la que jugaba, la que viene marcada. Súper, súper. Bueno, pa, muchísimas gracias por mostrarnos esta parte de la colección. Que la verdad me encanta mucho poder ir a través de todas ellas y ver la historia. Y el valor que tienen para ti y pues en realidad para los coleccionistas en general. Y vamos a ir al altar de Atlético Nacional que tienes en la parte de abajo de la casa. Espero que les guste. Bueno, vamos. El altar es algo pequeño, pero es muy bonito. Yo sé que les va a gustar mucho y bueno, vamos a bajar ya. Vamos. Y bueno, ya estamos acá en el pequeño altarcito del Atlético Nacional. A mí la verdad me encanta. Pues me parece una genial idea que mi papá ya haya hecho esto acá en la casa. Como ustedes ya pudieron ver en las tomas, está genial. Pero él nos va a contar un par de cositas pequeñas sobre él. Bueno, ya acá, como pueden ver, tengo una camiseta diferente y es muy especial. Esta camiseta es la camiseta del día que ganamos la segunda Copa Libertadores. Acá está marca de Atlético Nacional, independiente del Valle, 27 de julio del año 2016. Esto sí que es una cosa espectacular. Orlando Berrío, uno de los goles que más hemos cantado en la vida como índice del Atlético Nacional, lo marcó él. No en la final, pero quizás fue el gol más importante de esa Copa Libertadores. Sí, fue la final. Ese gol fue la verdadera final en el 1994 a Rosario Central, acá en la ciudad de Medellín. Por los cuartos, sí. La verdad, sí, esos cuartos fueron más difíciles que la semifinal contra Sao Paulo y la final contra el Independiente, sin desprestigiar, porque fueron partidos duros, pero esos cuartos fueron muy complicados. Pero bueno, vamos de acá a comenzar rápidamente. Bueno, realmente, antes, en la casa donde vivimos anteriormente, tenía una habitación completa de Atlético Nacional. El piso verde y blanco, un club lleno de camisetas, cuadros, todo. Pero esta vez le di prioridad a otra de mis pasiones, que es la música. Entonces, el estudio lo usé un 80% para la música y este espaciosito lo dejé para mi equipo del alma Atlético Nacional. Como ven, es una especie de vitrina que da hacia el patio. Y bueno, lo coloqué con puerta de vidrio, que está aquí detrás donde está mi hijo. Y es muy especial, es muy especial. Aquí tenemos muchos artículos que hacen parte de la historia del Atlético Nacional, banderín oficial de Atlético Nacional. Este banderín me lo regaló alguien perteneciente a las oficinas de Atlético Nacional, que estaba en una de las metas de los directivos del club. Allá tengo un banderín oficial del año 2011, cuando ganamos la 11. Ganamos la estrella 11. Es oficial de Atlético Nacional los que entregan en la cancha. Tengo réplicas de la Copa Libertadores, no del tamaño original, pues, obviamente, pero son réplicas que para este espacio son aptas. Son geniales. Por acá tengo una réplica del título número 13 que ganamos en el año 2013 en la Independencia de Santa Fe. También de jugador, que uno obsequió de un jugador de Atlético Nacional. No puedo decir el nombre, pero que uno obsequió de un jugador de Atlético Nacional. Tengo algunas reseñas de boletería de partidos muy importantes en la historia de Atlético Nacional, partidos nacionales e internacionales. Toda la historia en libros, casi todos los libros que entre el Tético Nacional los tengo, me faltan algunos. Son de los años 60 y 70, muy complicados de conseguir, pero por ahí estoy en la búsqueda de ellos. Las dos ediciones de la revista, las de los 80, las tengo completas y después de los 90, a mediados de los 2000, también las tengo. Edición especial de gráfico, cuando ganamos la primera Copa Libertadores en el año 1989, es una réplicas de revista. Es una revista argentina, pero que solo salió en Colombia especial por el título de Atlético Nacional. Y, perdón, esta también hay que mencionarla. Y esta fue la de la segunda con Reinaldo Rueda, que la verdad, de las experiencias futboleras que he tenido con mi hijo, la primera y la segunda, lo que les contó ahorita, de que tuvimos la posibilidad de estar en Budapest, viendo la Finantera Europa entre Sevilla y Roma, que es una cosa que jamás vamos a olvidar. Como hinchas de Nacional, esta fue la más importante de lejos. Esta revista tiene mucho valor. La medalla del 2012 que le daba a los jugadores, también me la aceptó a los jugadores del Tico Nacional. Es un regalo increíble. Por acá les muestro la medalla que el club le regaló a algunos hinchas por los 70 años. Es una medalla, la verdad, preciosa. No a todos nos la dieron, a algunos hinchas, y bueno, estuve la fortuna de recibir esta medalla. ¿Cuántos años tiene Nacional ahora? ¿Eso fue en el 2017? 76. Este año se derramó los 76 años del club. Por acá tengo también las dos medallas de la Copa Libertadores, también réplicas, pero por un significado muy especial. Por supuesto. El de 89 y 2016. ¿Y qué más? Bueno, y aquí abajo tengo algunas camisetas muy históricas del Cuadro Atlético Nacional. Voy a empezar en desorden. Esta camiseta para mí es top, en las que tengo, así de colección. Esta camiseta no fue con la que tapó Flanco Armani físicamente ese día, pero sí la tuvo por si de pronto la camiseta se le dañaba o alguna cosa. O sea, esta camiseta estuvo en el vestuario técnico nacional en el estadio de... ¿Se jugó dónde fue esa final? En el estadio... Atahualpa. En la Atahualpa. De Quito, en Ecuador, contra Independiente. Después de que pasó la Copa Libertadores, fue que inauguramos el Bar de Fútbol. Y uno de los regalos que me hizo un amigo de Atlético Nacional, que es muy cliente del bar, fue esta camiseta. Aquí la pueden ver. Y nosotros para que vean, tiene el autógrafo de Frank Armani, el Mastey, Independiente Nacional, obviamente hayan en Tito, aquí en la camiseta. Es como yo le tienen... O sea, es demasiado especial esta camiseta, la cojo y me... De verdad que sí, es una cosa muy linda. Y el autógrafo de Frank Armani, que tiene un valor realmente maravilloso. Esta camiseta y la que tiene mi hijo puesta, esta fue la de local, y esta es la de visitante de Frank Armani, con la que ganamos el Seminario de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores. Bueno. Bueno, habla usted de esta camiseta. ¿Se puede hablar de ella? Bueno, esta camiseta, yo la verdad, cómo llegó a mis manos, no lo sé, mi papá me la regaló, no recuerdo cómo. Esta camiseta es agridulce para nosotros, porque primero, es demasiado única. Este diseño solo salió para el Mundial de Clubes del 2016, también marcada con Frank Armani, original, totalmente hermosa. Acá también está el badge de la FIFA, y acá el badge del Mundial, fue en Japón, 2016. Frank Armani, pero teníamos muchas expectativas de jugar la final contra Real Madrid, y quizás nos ganó el ego, y nos ganó quizás algo de prepotencia, y perdimos en la semifinal. Ganamos el partido sin jugarlo, eso fue lo que nos pasó. Y eso nos quedó como una lección de por vida, los partidos hay que jugarlos primero. Este es muy reciente, es demasiado reciente, y ya cobra más valor con la idea de Kevin Mier al fútbol medicano, al Cruz Azul. Esta camiseta sí es un regalo de Kevin Mier, para mi colección, ahí la vemos, manga larga, con el autógrafo, marcada, con todos los parches de la Liga Provencional del Mundial Colombiano, y no tiene precio, no tiene precio. Ya me ofrecieron un platal por ella, y no tiene precio. Ojalá nunca tenga que salir de ella. Está. Y la calidad se siente muy top, con su autógrafo y todo, una belleza. Bueno, les voy a mostrar esta Puma, esta Puma del año, ¿cuál es el año? Ahí tengo las estrellas. Ahí tengo que dar cuenta. Seis estrellas, esta es del año 98, esta camiseta es de uno de los laterales más grandes del fútbol colombiano, que lamentablemente en estos momentos no está pasando por un buen momento. Problemas judiciales, Diego León Osorio, crack del fútbol colombiano, camiseta Puma del año 98 en perro de estado, y también tiene un valor sentimental palíncia del Atlético Nacional. Muy, muy grande. Bueno, acá tengo también un buzo muy especial que hace parte de mi colección. Es un buzo que uso en el año más o menos 2010, 2011, creo que 2011 más bien, Gastón Pesut, otro de los arqueros históricos del Atlético Nacional Argentino, con el cual logramos la estrellas número 11. Este buzo también es, o sea, poquita persona lo tiene. Es muy lindo la verdad, muy especial. y muy bonito. Aunque tiene el color azul, pero es muy bonito. El escudo verde resalta muy bien ahí en ese color. Es cierto. Bueno, ya aquí en el fondo pueden ver algunas, voy a terminar rapidito para que les habla muy curioso todo, camiseta del año 2002, perfecta, Converse. Converse. Es una camiseta espectacular, de la manera como colocan el patrocinador, es única. Es bordado. Es tejido también, es todo tejido, todo es absolutamente tejido, está en perfecto estado, sí, año 2001, 2002, la marquilla está en perfecto estado, pero eso lo usan mucho en los colecciones, que la marquilla también esté bien. Está esa, también esta camiseta que viene de arquero, también creo que es de Franco Armani, de los 70 años, con esa ganamos la estrella 16 al Deportivo Cali. Exactamente, 70 años, también edición especial y también con el parche de campeón de Copa Libertadores, también es un buzo muy especial. Por acá tengo esta hermosura, le estaba hablando ahorita que la tenía sin número y sin patrocinador, Alexis García, uno de los jugadores más grandes que ha pasado por la historia del club, campeón de la Copa Libertadores, Torino, parche de la Copa Libertadores y una camiseta única, con cinco estrellas, o sea, esta camiseta de acá más o menos del 92, 93. Otra puma, algo grandecita, pero es una camiseta muy especial, manga larga, año 2000, ya habíamos ganado la setima estrella que la ganamos a la América y ese es el uniforme del año 2000. Manga larga, número 21, final, es una camiseta que le dio mucha historia. Esta camiseta que es del año 2008, solamente ese año patrocinó Maratón la Técnico Nacional. Marca ecuatoriana. Marca ecuatoriana, que no tuvo, la verdad, los resultados. Mucha aceptación. Sí, mientras la enchanta, entonces por eso ve que solamente duró un año el patrocinio. Pero, si tendríamos que decir algo, esta era la más linda de las tres. es muy bonita, aquí se ve rey de copas como su iluminado, muy bonito en el fondo y camiseta de visitante fue bonita. Esta la vistió, pues no esta camiseta, pero esta la vistió, esta edición la vistió Giovanni Moreno en una de sus épocas más grandes con Nacional. Esta camiseta fue un regalo que le hice a mi hijo. Esta camiseta es que dos mil... Esta camiseta tiene que ser dos mil tres maxi... No, perdón, dos mil tres, empezamos con Nike. Tiene que ser dos mil once, dos mil doce, creo que dos mil doce podría ser visitante. Era visitante. de las más lindas que en mi opinión la más linda de ahí. Un jugador argentino. Visitante, pero la verdad muy bonito. Creo que tuvo más éxito en el MLEC de Ecuador, ahí sí fue un jugador muy importante. Sí, sin ser... Pues sin hablar que no le fue bien en la Atlético Nacional. Yo creo que tuvo un buen paso, no el que se esperaba porque ese equipo no ganó como nada, pero fue muy, muy bueno su paso por la Atlético Nacional y esta camiseta es muy bonita, de verdad, manga. Ahí se despeñó el manga larga porque creo que fue un poquito hacia arriba como andar acá como a la venta. Muy bonito. Y ya. Y esta que era una marca antioqueña también que cuando Torino no podía vestir el Atlético Nacional por cualquier circunstancia, Comba, que también es paisa, vestía el Atlético Nacional, pero les ganó porque la copa libertadora es tejida y no como sello, no como plástico. Entonces fue muy apetecida también, muy poquitas réplicas, el número 11 y también muy apetecida por los coleccionistas. Bueno amigos, yo creo que yo con esto ya termino mi paso por este gran video de mi hijo. Espero que les haya gustado. Ojalá lo sigan apoyando, ojalá sigan compartiendo sus videos, invitando a los amigos a que lo sigan. Es algo muy bonito que está haciendo desde el corazón sin ningún otro fin. Solo pasión por el fútbol, pasión por los estadios y pasión por esa cosa tan linda que todos llevamos en el corazón que se iniciaron en el fútbol. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga y espero que les guste mucho lo otro que vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias papi por mostrarnos todo esto tan hermoso. Yo la verdad estoy muy orgulloso de esa colección porque es simplemente espectacular y bueno, el video no termina acá propiamente, pero lo que sigue ya es poco. Simplemente les vamos a mostrar uno de los negocios de mi papá que es dedicado al fútbol y al rock y les vamos a mostrar unas cuantas tomas, espero que les guste mucho y nada señores, muchas gracias por haber estado en este video, nos mando un abrazo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias papi por este video. Un abrazo para todos, mucho gusto digo. Hasta luego. Adiós, gracias. 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 Y bueno mi gente, con estas tomitas del bar de mi papá se llama Museo Fútbol Rock que está en la ciudad de Medellín. Si vives en Medellín, te gusta el fútbol, este es un lugar perfecto para ver los partidos y si vienes a visitar esta linda ciudad pues te lo recomiendo. Acá mismo en la descripción del video y acá mismo en el video te dejo los daticos por si quieres llegar. Es muy bonito, la verdad, espero que te haya gustado y nada, gracias por acompañarnos, yo sé que fue un video largo pero bueno, es más que todo una experiencia compartida con mi papá y nada, de este bonito lugar desde el Museo Fútbol Rock les mando un abrazo, nos vemos en el próximo video y que lo disfruten. Muchas gracias de verdad. Gracias. 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 Gracias.